Dos consejos que a mí me sirvieron mucho que vi de pilotos de verdad Uno, diciendo que cantes una canción Y puesta te relaja y haces movimientos más suaves y eso Y el otro es no mirar la canasta, sino que mirar el pod que tiene el avión desde donde sale la canasta Y orientarte con los movimientos de eso, no de la canasta Ok A ver voy a probar Y de ahí lo hice de lejos Claro, eso lo dije yo y ese return pre-contact es el negativo Quería probar porque no me acordaba como era Y ahora en unos segundos voy a hacer el a la distancia correcta Es Shell 1-1, ¿no? Exacto Ok, ready pre-contact es cuando ya estoy cerca Claro Y tenés que estar bastante cerca Formado, sí A ver, creo que ahora estoy a distancia correcta Ahí está No sé ni cómo sacar el probe Es un coso que está en la consola izquierda Que es un switch que está como entre dos paredcitas metálicas Y para adelante es el extend ¿Cuál es lo que está en la consola izquierda? En la consola izquierda, atrás del serotu Sí Es como una palanquita Es como una palanquita Sí, ahí lo veo Ok Eso lo saco ya cuando estoy ahí en ready pre-contact Claro Podés sacarlo un cachito antes para cuando estás bien formado No estás reneando como buscar el switch y que se te pierda la formación Bien, bien Y ahí enganché ¿A qué altura están? 19.000 Y cargando Excelente Y está a unos 2.80 nudos más o menos Los veo Ah, miércoles que hacía rato que no hacía esto Mucho helicóptero y estoy perdiendo la práctica de estas cosas ¿A los aviones? Sí No creo Cuestión de hacerlo un par de veces más, no, ahí ya está Back on track ¿Sí? El que me preocupa un poco cómo va a ser el refueling es el F-15 Porque es el sistema ese con el caño, no con la manguera Sí Y medio que tenés que estar como muy Uy, para que me estoy yendo Y tenés que estar como muy bien alineado Te mueves un cachito ya y se desconecta Y encima lo tenés de costado, no lo tenés en el frente Claro Y en BR seguramente va a ser más fácil eso Sí, sí, en BR todo esto es más fácil El F-16 eso también, el refueling es re jodido Lo tenés, conecta en la espalda Claro, sí, sí Como el SUV Ah, mirá, no sabía Claro, como en el lomo de la... Claro Ya casi termino de cargar Un poquito Gracias Velocidad 280 nudos Excelente Vos los vas a encontrar de frente ¿O no? Ah no, vos venías atrás Los tengo en mis dos Estoy formado con ustedes un poco más lejos No, yo no, vos venías atrás No, yo no, no, vengo Así como se trata Es decir ¿Puedo ver? Están ahí Esperaciones Vos los vas a encontrar de frente Bueno, nos vas a encontrar Listo. Me formo a la derecha y te espero acá. Ok. Ah, qué mal que me veo. Es cuestión de práctica. Intentar, 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 intentar... Hasta que salga, está bien.